Hola a todos, soy Pedro Aznar, bienvenidos a Apple Esfera. Hoy os hablaremos del iPad Air 2 y el nuevo iPad Mini Retina 3, la nueva apuesta de Apple en el segmento de los iPads. Comenzamos con el iPad Air 2, un 18% más fino que la generación anterior y con un peso de 437 gramos. En mano se sostiene muy cómodamente y se nota esa reducción de tamaño con respecto a la generación anterior. Esta nueva generación tiene cambios en su pantalla con respecto a la generación que lo precede. Ahora tiene unos colores más vivos, una pantalla antirreflectante y una nueva laminación que lo hace más fácil de ver con luz directa. Uno de los grandes cambios del iPad Air 2 es el procesador. El nuevo procesador A8X mejora el A7 aportando más potencia y mejor rendimiento. Dicen que tiene el doble de potencia en gráficos y un 40% de mejora en velocidad, que tendremos que comprobar cuando las primeras aplicaciones ya lo utilicen a fondo. En esta generación, otro de los grandes cambios es la inclusión de una mejor cámara trasera. Apple apuesta por la fotografía en los tablets y quiere que los usuarios no solo graben mejores fotos o vídeos, sino que también sean capaces de editarlas de forma más potente. Así la combinación del nuevo procesador junto con la mejora en la pantalla y la mejora en las cámaras convierte al iPad en un potente centro de edición creativa móvil. Además no debemos olvidar que iOS 8.1 ya permite a los desarrolladores utilizar partes de la cámara en sus aplicaciones para que puedan crear aplicaciones que las ploten y las potencien al máximo. También se verá la mejora en las cámaras con la posibilidad de que el nuevo iPad Air 2 permite ahora grabar vídeos en cámara lenta, posibilidad directamente heredada de la generación de los iPhone 6 que vimos hace pocos días. Las conexiones en el nuevo iPad Air 2 también mejoran. Ahora tenemos la posibilidad de navegar con la nueva norma 802.11ac a una velocidad máxima de 150 Mbps. En este iPad también podemos disponer de la conectividad LTE a lo largo de todo el mundo, compatible con muchas de las frecuencias alrededor de todos los países para que viajar no suponga un problema con nuestro iPad. Hasta ahora Apple nos ofrecía en los iPads dos colores, el plata y el gris espacial. Con el iPad Air 2 se incorpora un nuevo modelo a la gama, el dorado, que causó tanto éxito en generaciones anteriores del iPhone. Como primer contacto vemos un iPad más delgado, más cómodo de utilizar, más potente y con mejor pantalla. Las aplicaciones todavía tienen que aprovechar todas esas características y los usuarios están esperando ver qué se puede hacer con él. La mejora es una mejora con respecto a la generación anterior que evoluciona el concepto de iPad, pero que no llega a ser revolucionario. También heredado del iPhone tenemos por fin Touch ID en el iPad, muy útil para desbloquear aplicaciones, para utilizar servicios que utilicen esta tecnología o incluso para desbloquear nuestro propio iPad de forma mucho más precisa. También tenemos como novedad el nuevo iPad Mini Retina 3. En realidad las novedades que tiene este nuevo dispositivo son muy pocas, solo podemos contar con nuevos colores, aquí tenemos por ejemplo el dorado, que es la gran novedad de este nuevo modelo, el Touch ID y la nueva capacidad, que se elimina al modelo de 32 GB y pasa a formar parte de 16, 64 y 128 GB en la gama. Físicamente es exactamente igual que el anterior, de hecho si los ponemos juntos veremos que no hay ninguna diferencia ni en grosor ni en ninguna característica física del dispositivo, con lo que contamos si queremos comprar un nuevo iPad Mini Retina que la diferencia básica será que podremos utilizar Touch ID, el nuevo color y que tendremos capacidades disponibles de 128 GB y 64 GB que antes no teníamos. Estas son las primeras impresiones con los nuevos iPad, en unos días tendremos el análisis a fondo de todas las novedades que aportan al mundo de los tablets. Probaremos aplicaciones, características y las nuevas funcionalidades a fondo para que tengáis toda la información disponible aquí en Apple Esfera.